Muy buenas a todos chavales, seguimos aquí en el modo carrera capítulo 10 hoy que ya estamos llegando a medio de la temporada, estamos ya casi al 50% y bueno, empezamos el capítulo, como no, entrenando a algunos jugadores para que sigan subiendo de media que es lo que queremos, en base a si subimos a primera, ¿no? contamos media mejor y bueno, ponemos ya todos aquí a entrenar, los mismos de siempre mira, sube Gaku de media, no está mal, ¿eh? Gaku que se plantea en 73 de media, perfecto bueno, Yoko que nos manda mensajitos básicamente que está listo para jugar, ¿no? así que bueno, lo ponemos titular como siempre y ya vamos directamente al partido contra el Cádiz, partidazo la verdad no sé en qué positivo va el Cádiz, pero creo que iba arriba, si no me equivoco así que lo suyo era ganar, ¿no? bueno, la primera que teníamos y vemos con Omar que se nos va cerca tengo ganas de meter el primer gol ya con Omar, que madre mía, ¿cómo está acostando con ese chaval? y bueno, el Cádiz, la primera que tenía en los primeros minutos de partido mira ahí cómo se va con Salvi, perfecto, la verdad la cuelga en el otro extremo, Álvaro, que lucha ahí y esos rechaces y al final mira dónde la pone un tío, ¿qué puede medir ese? ¿Metro 60? ¿Metro 70? es que le ganó la partida a nuestros dos centrales con una facilidad increíble mira esa también que teníamos con el Choco, que se nos iba muy cerca últimamente estamos tirando de todos lados, la verdad, estamos intentando finalizarse así en esta jugada también, que la verdad que hubo fallo de cálculos ahí no calculé bien las distancias con Jorge y le di el patadón a quien no era iba a reventar al que tenía el balón, pero se me cruzó uno por medio y claro, le tocó a él y bueno, el regalito que le iba a dejar el árbitro ahí, tarjetita amarilla y la verdad que, madre mía, la falta que le va a pegar a Keche y mira es que, ¿dónde la pone? o sea, el portero, ¿pa' qué tirarse? si es que no la va a coger igualmente a Keche la verdad que es que la puso en la misma cuadra el chaval que ojalá eso nos acaba de enchufar en verdad, eh 0-2 que se nos ponía la cosa muy mal y la verdad que un resultado que no nos esperamos para nada pero es que el Cádiz seguía atacando, sigue teniendo la suya, mira esa menos mal que la paramos ahí pero es que el Cádiz la verdad que nos reventó en todo momento tuvimos alguna, sí, mira, este tiro también que tuvimos ahí pero nada peligroso realmente y el Cádiz nos jugó bastante bien, la verdad con Gaku también que nos vamos ahí para la funda del área no sé por qué puse esa por alto cuando estaba el choco solo y se la pude haber dado por raso, pero nada, perdimos 0-2 se nos escapó un partido que había que ganar realmente pero bueno, como todo al fin y al cabo, ¿no? y bueno, seguimos poniendo los entrenamientos aquí para ver si suben, seguimos con 2 de ahí insistiendo a ver si sube un poquito de media y los demás de resto lo mismo, ¿no? la verdad que solamente viendo el valor ya de mercado de Bandrón, Eleni y Jorge, está mereciendo la pena entrenarlos tanto, eh mira ahí, con eso un poquito, el choco también y bueno, mensajito, cargo de seleccionador para Finlandia no, muchas gracias, no quiero ser seleccionador y bueno, mientras tanto, seguimos avanzando ya para jugar el siguiente partido contra el Zaragoza en este caso y mira el mensajito que nos iba a llegar aquí el mensajito tan inesperado que nos iba a llegar aquí mira, jugador recuperado después de lesionarse en pretemporada ya por fin su uso ya a media temporada se viene a recuperar por fin lo logra menos mal, porque ya lo estaba echando de menos y mucho y bueno, ahora ya es cuestión de meterlo poco a poco en el equipo para que vaya pillando el ritmo y bueno, el Zaragoza que empezaba bastante fuerte la verdad, con Ángela ahí nosotros como siempre teníamos las nuestras ahí vemos que bien nos vamos con Gaku por la frontal y bueno, el disparo que nos salió medidamente fuerte pero muy centrado no creamos mucho peligro Raúl Cámara, mira como se mete ahí esta línea de fondo y mira esta, mira esta el choco la que tenemos ahí que la cogimos fatal la cogimos fatal con el choco y mira, no entró pues por eso porque la verdad que lo teníamos todo de cara y bueno, aquí que el Zaragoza también empezaba a espabilar un poco tirando fuera esa el córner que despejamos bien la vamos a luchar con el choco aquí para ver si hay opción de contra la ganan ellos ahí vemos con Cani que bien la aguanta ahí se la pone al medio y mira como entra aquí Zapater se la pone perfecta ahí y nada, nos enchufan el primero la verdad que estamos mal este capítulo, estamos mal somos el equipo menos goleado de la liga o al menos eso era el capítulo pasado cuando enseñé la clasificación y ahora la verdad que nos han metido tres goles en dos partidos por lo pronto y estamos mal, mira esa también que teníamos con Jorge ese cabezazo que se sacó de la manga pero bueno, lo que decía que nos están metiendo muchos goles somos de equipo que metemos poco pero claro como nos enchufan poco pues a poco que metamos uno ya está y mira aquí rechace y Amal para adentro 1-1 menos mal empatamos aquí con Amal en una de las últimas del partido y hasta que tenían ellos ya ese balón parado al final que nos pillan bien ahí nos roban a la bola y la paramos ahí y bueno el partido que se había acabado ya 1-1 nos llevamos un puntito de Zaragoza que no está nada mal y otra vez partido importante contra el Oviedo que a ver donde va el Oviedo no sé si salía ahí pero la última vez que había el Oviedo iba segundo así que ojito y mira Ángel y Falcón que les ofrecí la renovación no lo puse pero les ofrecí la renovación porque bueno para tenerlos ahí porque el año que viene la temporada que viene podemos venderlos y entre los dos sacar ahí un dinerillo y encima les subió un poquillo el sueldo así que mira entre el salario de esos dos yo creo que un fichaje bueno podríamos hacer y el partido contra el Oviedo que iba a seguir en la línea de este capítulo porque la verdad que estábamos jugando fatal empezaban ellos fuertes aquí nosotros con Susito que ya estaba entrando a titular porque es que tiene que entrar titular básicamente Suso es Suso y se merece ser titular y bueno este balón parado que tenían ellos que despejamos ahí un poco ajustados y mira es que ese es este capítulo es que no teníamos el día no teníamos el día y nos estaban enyufando todas las que nos tiraban entre los tres palos y bueno esta que teníamos también que bien se dio la vuelta y Raúl Cámara Suso entrando a esta línea a fondo con Raúl se la ponemos al choco y nos sale muy centrado y muy feo ese tiro pero fue bastante clara córner para el Oviedo despejamos bien aquí la vuelven a coger ellos desde atrás y vuelven a crearnos peligro mira aquí el hueco que dejé en el medio y definieron bastante bien es que le dejé el pasillo hecho la verdad y 0-2 la verdad que increíble todas las que nos están enchufando este capítulo mala racha increíble pero aún así creo que seguimos enchufados en Playoff que es lo que nos interesa esta que teníamos con Aarón ahí por hacer algún tiro a ver si el portero subaba la camiseta y mientras tanto ellos seguían a lo suyo esta que tenían también que paraba bien Daniel Hernández y mira esta cambio de banda para Suso que llegaba ya un poquito justo ahí de fondo pero bueno llegaba que es lo que interesa las entramos a ver si las casábamos con alguno y con Gaku y bueno esta con el Choco que robamos bien ahí con Vitolo se la ponemos bien al Choco ese me dio uno contra uno tiramos y rechaza al final que nos cae con Aarón la verdad que hemos metido dos goles en tres partidos y los dos de rechaza y a puerta vacía y nada vemos que el siguiente partidos contra el Barcelona y a la vuelta y yo creo que lo vamos a ir dejando aquí ya así que nada mala raya este capítulo pero el siguiente intentaremos volver y conseguir victorias que es lo que queremos así que nada si te ha gustado dale a like comparte y suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau